La creación se llama ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer ese Dios que le podemos ver en la naturaleza? ¿Le podemos ver en el lugar de respetar? Siempre nos da una nueva oportunidad. Yo recuerdo cuando empecé a caminar, quiero poner este ejemplo a la imita. Una vez estaba yo haciendo fila en el banco del Pacífico, en el morgue, y ya le dije que yo venía a la imita. Y de verdad estaba como unos seis meses en el año. Y le vi que venía y dijo, ¿Ahora qué no me da ojalá la pierna? Y se acercaron de mí, y si recuerdo, alguno vino de mí y empezó a orar. Y yo estoy en mí, en la que ya se cae, en la que ya se cae. Todo el mundo ahí, y él empieza a gritar y a abrazarme y todo. Entonces también eso yo comprendí y dije, ¿Cómo no creer? Si puedo ver la mano de Dios en la vida de ese hombre. Es un hombre de Dios. Y de verdad que esta canción se llama ¿Cómo no creer? Porque Dios es grande y Dios es enviado. Transforma a mi. Por eso cada uno de nosotros, este año que viene, vamos a recibir un milagro. Amén. ¿Cómo están los hermanos? Me dicen que estoy loco, pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy un poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu parada y que aquí me encuentro con la verdad. Pretenden que yo crea que este rito solo se creó por suerte. Y por casualidad, ¿Cómo no voy a creer si puedo ver que cada cosa? Tú caminas conmigo a donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Y ha sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tus ganas de a mi familia? Y si de todo no hay gusanas de mi corazón. ¿Cómo no voy a creer si puedo poner en duda que no eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco porque yo soy un problemático. Que tomo muy en serio loco porque soy un fanático. Pues dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. Me dicen que soy llego y confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en mí encuentro toda la verdad. Pretende que yo crea que este mundo solo se creó por suerte. Y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo ver que cada cosa? Tú caminas conmigo a donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Si tú te salvaste a mi corazón. ¿Cómo no voy a creer cómo puedo poner en duda que no eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer cómo no voy a creer cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer cómo no voy a creer cómo no voy a creer? Cómo no voy a creer, cómo puedo ponerme en tu lugar, que tú eres dueño de toda la creación. Cómo no voy a creer, eh, 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 eh. Cómo no voy a creer, eh, 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 eh. Cómo no voy a creer.